Atención Bolivia, porque exactamente estamos a 20 días de las elecciones primarias. Y preste atención porque en La Paz también se va organizando ya todo lo que se referencia a este proceso electoral. Primera experiencia en nuestro país y vamos a conocer mayores detalles con la doctora Marianela Revolio, ella es vocal del Tribunal Departamental Electoral de La Paz, con quien ampliaremos esta información, porque lo mismo que se está haciendo en La Paz se está haciendo a nivel nacional. Doctora, buenos días, bienvenida. Buenos días, pues lista para informar un poco a la teleaudiencia lo que está pasando con las primarias. Ya estamos listos, preparados para estas elecciones. Ya estamos, prácticamente estamos en el proceso, en estos momentos de contratación de los notarios electorales y de los secretarios técnicos. Bueno, un poco redonde, o sea, dando un panorama de lo que son las primarias. Esa es la primera vez que se va a llevar adelante en Bolivia y, lógicamente, se han inscrito prácticamente nueve partidos políticos, entre partidos políticos y agrupaciones ciudadanas que van a estar eligiendo, digamos, a sus binomios para las elecciones generales del 2019. ¿Qué ha sido lo más complejo dentro de todo este proceso previo a estas elecciones? Bueno, yo creo que en lo que ha sido el calendario electoral, prácticamente ha sido seguramente la designación, digamos, de los binomios que van a participar. En algún momento había algunos partidos políticos que querían presentar dos, tres, cuatro binomios, que esperábamos que así se lo haga. Lamentablemente, bueno, han decidido por un binomio y van a ir de todos modos a la elección de su militancia. En realidad, esto es, este procedimiento en otros países se realiza, ¿no? Con mucho éxito, sirve fundamentalmente para que dentro de las organizaciones políticas haya una mayor democratización y puedan, digamos, elegir a sus representantes, ¿no? En el Departamento de la Paz, por ejemplo, aproximadamente, ¿cuántas personas participarán? ¿Es para todos, no es? Expliquemos eso a la gente, por favor. Bueno, ya. A ver, primero, ya se ha estado difundiendo, las primarias son fundamentalmente para las organizaciones políticas, partidos políticos y agrupaciones ciudadanas que participan a nivel nacional. Que tienen una militancia. Que tienen una militancia. Entonces, participan solamente los militantes de los partidos políticos. Esto, además, con una característica de forma voluntaria, es decir, que no tienen ningún requisito de exigencia, así sean militantes, ¿no? Ellos no se les va a entregar un certificado de sufragio, tampoco un certificado de impedimento, por lo tanto, es totalmente voluntario, ¿no? Por otro lado, el tema de la designación, digamos, que han hecho los partidos políticos a sus binomios que van a participar, va un poco ligado al tema de los delegados de los partidos políticos. Por decirle, bueno, esto se está haciendo a nivel nacional, pero en el Departamento de la Paz, por ejemplo, va a haber una, tenemos una cantidad de habilitados, de militantes que ya están habilitados. ¿Cuántos? Son 443 mil 211, prácticamente una cuarta parte de lo que participa, digamos, en las elecciones generales. Estas personas habilitadas son solamente militantes de los partidos políticos. Van a funcionar el día de las elecciones 885 recintos con 1.865 mesas. Es decir, nosotros como órgano electoral y como Tribunal Electoral Departamental de la Paz, debemos garantizar, solo en el Departamento de la Paz, 885 notarios, ¿no?, en todo el departamento y 1.865 secretarios técnicas o técnicas que hacen la labor de jurado. Ahora, doctora, hablando de la participación, es muy importante dentro de este proceso. Tomando en cuenta de que algunos candidatos han pedido a sus militantes que no voten, ¿qué es lo que se va a hacer en ese sentido? Bueno, ya eso es una decisión del partido político, ¿no?, y decisión de su militancia. Aunque nosotros hemos visto que hay mucha gente de los propios militantes de los partidos políticos que quieren participar en la contienda. Quiero informar también que hemos tenido reunión con los representantes de los partidos políticos y han estado casi en su mayoría de los 9-7 han estado representados, ¿no? Entonces, se les ha adiestrado fundamentalmente en lo que es un sistema para que puedan hacer la designación de sus delegados. Entonces, hay un sistema software, mediante ellos pueden incorporar a sus delegados en cualquier lugar del departamento y igual en cualquier lugar de todo el país. Doctora, ya para ir cerrando, por favor, un tema que es importante. La gente quiere saber, ¿este día será normal? ¿Habrá vehículos? ¿Será como en otras elecciones? ¿Cómo va a ser esta jornada de elecciones primarias? Bueno, como hemos dicho, es una jornada electoral que va, es de carácter voluntaria, de pronto va a ser normal. O sea, es decir, no es como el día de las elecciones que se va a paralizar todo, no. O sea, va a haber vehículos, ¿no? Van a funcionar todo lo que tiene que funcionar normalmente el 27 de enero, que es el día de las elecciones. Muy bien, doctora, gracias por estos apuntes tan importantes. Entonces, aclarando esto, ¿qué es a nivel nacional, no? Que no, ese día va a ser normal para todas aquellas personas que no vayan a participar, que no sean militantes de las agrupaciones políticas. Lo cierto es de que ya estamos a días, prácticamente 20 días de las elecciones primarias. Primera experiencia en nuestro país. Tenemos más en Al Día. ¡Gracias!